Tenemos que hacer otra pausa, pero antes nos quedamos con el nuevo vídeo de Jennifer López. Después de llegar a lo más alto con If You Hit My Love, ahora se adelanta a todos en la celebración del nuevo milenio. No te pierdas su fiesta fin de año, Waiting For Tonight. Entramos en la recta final del programa con Pecho Boys, en el 14 New York City Boys. Tom Jones, acompañado de los Cardigans, sube desde el 15 con Burning Down The House. En el 12, más comprometidos que nunca, Eurythmics y I Save The World Today. La entrada más fuerte de la semana es para celtas cortos y gente distinta. El vídeo con el que nos presentaron su primer álbum de estudio en casi cuatro años. El tiempo no ha ablandado a la banda Valle y Soletana, y si quieres una muestra, entra por la puerta que te han dejado abierta. ¡Listo! Abriendo el top 10, Tina Turner y When The Heartache is Over. Arrastrados por la mala vida, la unión retrocede dos puestos. Mi confianza. Premio Ondas a la mejor canción del año baja del 1 al 8. En el 7, Eternal con un vídeo grabado en el desierto de Almería. What you gonna do? Mariah Carey sube hasta el 6 con su rompecorazones. Las navidades se acercan y empieza la avalancha de grandes éxitos. El de Celine Dion, All the Way, A Decade of Sun, promete convertirse en uno de los superventas de la temporada porque, entre otras sorpresas, como un dueto con Fran Sinatra grabado antes de su muerte, incluye siete temas inéditos. Este es uno de ellos. Candidato a 40, That's the Way It Is. ¡Listo! En quinto lugar, el tema que nos ha devuelto a Donna Summer. I will go with you. En el 4, Hacer por Hacer de Miguel Bosé. Cristina Aguilera recupera dos puestos y se asegura el bronce con Jenny in a Battle. Luis Miguel se mantiene en segundo lugar así de tajante. O tú o ninguna. Hemos llegado al número uno, al puesto de honor, que esta semana es para Sherry Lee de Dover. El grupo acaba de ganar el premio Ondas a la Mejor Banda en Directo y con ellos nos despedimos por hoy. Te recuerdo que dentro de siete días volveremos puntuales a nuestra cita. Hasta entonces, sé feliz. Adiós. Adiós.